español prueba comida estadounidense episodio 28 brownies i'm too sexy for my love too sexy for my love love come to me bienvenidos a un nuevo vídeo de español prueba de comida estadounidense en esta ocasión volvemos algo dulce y os traigo quizás algo bastante bastante dulce que espero que os guste vamos a empezar con bueno pues uno de los quizás más habituales dulces en eeuu son los dulces herces como podéis ver aquí en este caso los he metido un momento en el en la nevera para que bueno para que cojan un poquito de consistencia y podemos ver efectivamente si merece la pena o no en este caso sería el chocolate con leche what is love make you no help me no help me no more y ahora chocolate con leche con almendras vamos a ver qué tal está vamos a ver si efectivamente se notan las almendras que es lo que cabría esperar vamos a pensar que sí uno si ya no te las almendras y ahora bueno ahora vamos a probar una cosa que alguno de mis a llegados se acordará de mis problemas con los brownies vamos a probar una barcliffe de chocolate brownie a ver si efectivamente sabe o no a brownies efectivamente se puede comer y está bien o no porque a veces los brownies como este bueno pues tienen alguna que otra anomalía vamos a llamarlo así vamos a ver si podéis verlo en todo su esplendor señores hemos llegado a marte aquí vemos la tierra de marte en todo su esplendor podéis ver que es un inmenso que agarra bueno vamos a probarlo madre mía madre mía madre mía brownie para ti brownie para mí el brownie que quiero yo bueno debo decir que sigue estando sequísimo este brownie está bueno de calidad no está mal se puede comer pero está sequísimo 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 vamos a pasar al siguiente y es ni más ni menos que aquí lo veis jelly belly berry sherry ham crated cake bites se supone que son trocitos de tarta como las jelly bellies de toda la vida pero en este caso bueno en este caso de la colonia suiza que llevan teniendo desde 1926 vamos a ver si efectivamente se pueden comer y están bien hechos vienen aquí en un envoltorio muy bien cuidado como vais a poder ver como si fuera bueno como si fuera un regalito ahí en plan muy bien muy bien muy 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 cookie por decirlo de alguna manera bueno aquí tenéis vale entonces vamos a ver si podemos probar a ver si podéis verlo ahí está el veredicto bueno se puede comer está bastante bien ehm pero te tiene que gustar mucho el dulce en este caso ser muy cookie porque también lo intenté probar más más en la nevera más durillo y bueno está un poquito mejor se puede comer un poquito mejor pero es demasiado es demasiado dulce demasiado demasiado para acabar vamos a meter unos entrepichos y espalda el último Hershey's que es una versión especial de chocolate oscuro con chocolate dulce con almendras vamos a ver si efectivamente se pueden notar las almendras en esta versión está chocolateado no lo siguiente y ahora para acabar unas oreo mini pero no tienen crema de nata o crema de chocolate no 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 tienen crema de cacahuetes sí señores crema de cacahuetes vamos a ver ah son mini son mini oreos mira 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 que bien son mini oreos vamos a probar vamos a probarla son mini mini son mini oreos son mini oreos esto si esto si tú te lo puedes tomar en cualquier momento hombre una maravilla es que si te en fin espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado el chocolate el brownie las tartitas estas de judías mágicas las oreos con crema de cacahué vamos a ver más vídeos vamos a ver más comida distinta y diferente en los próximos vídeos espero que os haya gustado y hasta la próxima